Acepta los retos virales que tienen tanta popularidad durante los últimos años. En internet es posible decidir algunas cosas. Con la aparición de los social media hay personas que se hacen muy populares por hacer cosas que no tienen ninguna relevancia social. Ahora crean los contenidos. Todos los protagonistas de los contenidos son quienes deciden qué publicarse y qué no, y el público los adopta o no los adopta. Estos dos aspectos están muy relacionados con la popularización de los retos virales que encontramos en internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!